Hola a todos, bienvenidos al webcast, ahora el webcast desde casa. Como ya saben, este es un espacio donde invitamos a los expertos, todos modos, a diferentes tendencias, algunas nuevas cosas en el ecosistema y aprender algo nuevo. Estoy súper emocionada porque en esta versión tan adaptada a lo que estamos viviendo, tenemos invitados a otros amigos increíbles que yo personalmente quiero muchísimo y conocí en diferentes momentos y son expertos y bloquean lo que hacen, sus negocios están súper espectaculares y yo creo que los puedo definir como los emprendedores muy resilientes y que entregan valor cada quien a tu mercado, ¿no? Este, corto, tratado, nos tenemos idea de qué lado estás hablando, Rebeca. Porque no hay lado sin el internet, somos todos unos. Este, bueno, acá tenemos a Tanchiro que ya es polio, ya habló. Hola Tanchiro es de la agencia Aloha. Ellos están en Mérida y, usta, yo creo que ya unos 5, ¿no? Casi 10 años que conozco a este loco. Y ha tenido muchas iniciativas de comunidad, este, una de ellas que es HitCur, estuve invitada hace un torno de años. Tu, tu agencia es de las mejores y de las ahorro en el hecho digital. Igual, Chilo, cuéntanos un poquito de ti. Un poquito más. Bueno, a ver, yo empecé en esto del internet a los, que será, 13 años cuando aprendí a programar y ya de ahí he quebrado varias empresas. Varias, muchas, más de las que debería. Y actualmente, bueno, tenemos la agencia y estoy estudiando un par de startups más, que ya eventualmente les contaré. Llevamos 11 años ya con la agencia. La, la verdad es que la, la agencia de estrategia digital la hemos llevado a la par con otros proyectos y desarrollos y demás. Entonces, pues eso. Básicamente me dedico a construir internet y hacer que otras empresas vendan internet, que construyan internet, que hagan comunidad, que desarrollen buen marketing. Es como la parte importante, ya saben, marketing ético y demás. Y, y eso. Perfect, muchas gracias, queridos amistad. Este, y justo pues todo lo que estás hablando, este, nos va a servir como referencia para este tema tan importante que ahorita les he dicho un poquito. Y por el otro lado, tenemos, este, nuestro querido Luis de My Coffee Boss. Y quiero decir que es uno de nuestros talleristas, así se encontró, en el del mundo en el que tenemos en Catapulta, en el campus. en ese chat, entonces lo tenemos extra y entonces un poquito más de My Coffee Books Hola, pues muchas gracias por la invitación pues ahorita en esta época difícil de coronavirus, estar aportando un granito más de arena a todo lo que es el apoyo al ecosistema emprendedor en México y Latinoamérica, estamos en nuestra oficina o headquarters, digamos, en Chiapas, Cusca Gutiérrez, donde nosotros hacemos todo para poder llevar los mejores cafés orgánicos de pequeños productores chiapánicos a todo el mundo, salen de aquí y se van a todas partes allá ahorita con el coronavirus las sucursales científicas están cerradas tenemos aquí en Terrey, en Chiapas pero estamos mandando, pues como así nacimos desde el principio de 2013 seguimos mandando a todas partes del país y el mundo, en cafecitos orgánicos de pequeños productores con nuestra cajita de suscripción de Café Dolce Muy bien yo acabo de adquirir bueno, acabo de hacer ¿qué te comenté? ¿tres semanas? Deli, me llevó como tres días gracias por gracias por mantenernos vivos y activos para poder darles algo que prenda las pilas yo, yo, a mí me encantaría saber, Juanse, emprendedores que me hacía una idea con una buena taza de café me hacía genial saber eso todavía no me han llocado eso me llegan más cartas y correos correos más bien y whatsapp de gente que está diciendo experiencias de su vida de cómo ha cambiado a partir del café que le hemos dado pero como que tienen nueva vibra que tienen otras ideas que están más activos que que no empiezan su día mal con una mala taza de café entonces nos encanta eso que estamos presentes todos los días con nuestros clientes en todas partes del mundo por lo menos desde la oficina inventada de catapulta siempre he estado en el coffee box y definitivamente muchas ideas como este webcast están inspiradas gracias a una muy buena taza de café pero justo hablando del webcast este tema está súper importante es emprendimiento en tiempo de crisis ¿no? vamos a hablar de de qué tenemos que hacer cómo nos vamos a reivindicar en este nuevo mundo que estamos descubriendo cómo los negocios pueden seguir creciendo en un contexto diferente y si tengo una idea de negocio cómo implementarla con estas nuevas reglas que al final nadie nos enseñó fueron impuestas de la noche a la mañana pero como buenos emprendedores hay que entrarle al juego y bueno hacerlo mejor en nuestras manos ¿vale? entonces empezamos chicos ¿qué quieren? ¿en dónde quieren como iniciar? en el tema de tengo una idea y cómo lo implemento en este en este nuevo contexto o nos vamos con las empresas o sus crecimientos y lo difícil yo te gustaría platicar un poquito de de lo que se está viviendo no importa en qué etapa estás pero justo estamos viviendo un cambio gigante inesperado en el comportamiento de compra de los clientes porque están en casas están encerrados la mayoría y la digitalización o lo que hace ahorita por ejemplo de hacer internet y hacer ayudar a mucha gente a que venda por internet esto se va a acelerar muchísimo más rápido o sea ya no es ay ojalá tengas tu página web ya es como tienes que tener tu página web para vender ahorita porque no hay otra sin golpes sin golpes sin golpes no es el factor perdón perdón es que la vida nos está dando golpes fuertes pero el chiste es podemos responder con buena acción la vida es un golpe difícil en estos momentos este a mí me gustaría siguiendo un poquito lo que estás comentando del panorama actual por qué no nos cuentas un poquito de tu experiencia con retail ahorita con el tema de coronavirus qué pasó por qué las tiendas están cerradas cómo ha sido ese golpe y creo que de ahí ya podemos sacar todo lo demás en nuestro caso por ejemplo tenemos una estrategia unicanal donde tenemos presencia offline y presencia online justo por esta pandemia la parte física cerró la noche a la mañana se cerró sin embargo el hecho de estar en internet o de ser emprendedores digitales tal vez estamos muy pendientes de lo que usted está hablando y yo recuerdo muy bien cómo a principios de enero cuando sonó lo de China y después cuando vi en Italia la primera foto de Armani alguien así de moda que llegó a Milán con su tapabocas se bajó de su carro y le pusieron tapabocas y fue a puerta cerrada el desfile de modas en ese momento dije ya valió porque en ese momento dices van a llegar esas cosas a nosotros o sea no hay forma de detener esto si Italia se está poniendo así en algún momento va a ser Estados Unidos y Estados Unidos nos va a contar que eran nosotros y listo entonces yo empecé a tomar acciones un poquito temprano para hablar con los proveedores y decirles va a pasar por lo más o menos que vamos a tener que cerrar en algún momento y cómo podemos funcionar entonces con la plaza donde estamos en la plaza hicimos un acuerdo para poder aguantar estos meses que probablemente esté cerrado ellos lo veían más como tal vez un mes nada más yo siento que va a ser abril, mayo y junio donde vamos a estar cerrados porque desde el 20 de marzo empezamos a ver el declive impresionante de ventas yo creo un poquito antes como desde el puente del 16 como que la gente empezó a bajar ya no llegaba era fin de semana de puente y la plaza estaba vacía entonces en este caso las sucursales esas son como espectaculares entre más gente lo vean mejor pero no llegó gente a la plaza entonces desde ahí empezaste a ver o nosotros empezamos a ver que iba a haber un cambio drástico y entonces fue meter todo el carbón hacia el lado online hacia ese lado mientras lo otro no sabíamos qué iba a pasar y no sabemos hoy en día qué va a pasar creo que tú igual en ese sentido estás en una situación de mucha ventaja porque tú empezaste al contrario de la mayoría de empresas tú empezaste en internet y a raíz de internet pasaste a retail ¿no? sí claro entonces al final del día tu porcentaje de presencia online antes del COVID que le podemos calcular un 40% que tu modelo se desfocaba en eso en el modelo de negocio tenemos 60% online y 40% offline siempre 100% online ¿perdón? ahorita ya está 100% online ese fue el 95% online porque esta sucursal está abriendo para poder hacer los envíos en todas partes entonces está abriendo pero no dejamos entrar a la gente entonces la gente pasa como los que ya nos conocen los perdidos que arrepentan en la calle y pueden hacer un mandadito y dicen por mi café vienen y nos dicen yo quiero dar café y les atendemos el día afuera se les entregan o pasan o sea es como un restaurante pasa pide para llevarlo estamos haciendo muchos envíos locales también entonces aprovechando eso perfecto ahora hay que considerar lo siguiente si bien como bien disolvidos vamos a estar en esta cuarentena un par de veces más cuando termine la cuarentena ya no vamos a regresar al mundo donde entramos a una nueva realidad ¿vale? entonces será súper interesante empezar a practicar estas nuevas estrategias o qué creemos que ustedes los emprendedores van a utilizar para hacerle frente a ese nuevo mundo tal vez con la experiencia o alguna idea que hablemos aquí podemos inspirar a otros emprendedores que están en un firo civil ¿vale? yo lo que veo no sé no sé ustedes probablemente la cuarentena pueda terminar en junio ya salgan con algunas precauciones y eso pero nada va a ser igual o sea esto nosotros tenemos las oficinas aquí atrás con los escritorios compartidos todo el mundo se sienta cerca y están en una misma yo me siento yo director de la empresa tal vez me siento al lado del que está en ventas del que está en envíos no importa porque todas son open offices y ahorita tenemos que buscar la forma de separar a todo el mundo tener su sana distancia para que no puedan contagiarnos cuando venimos a trabajar entonces imagínate desde la forma en que estamos trabajando hasta probablemente cómo se van a acostumbrar algunos empleados a trabajar remotamente y nosotros vamos a decir pues es cierto ya no necesita venir para poder protegernos mejor que se quede en su casa y entonces van a haber muchísimos cambios de ese tipo es más los que quieran ay ahora sí me voy a meter a la plaza porque seguro está más barato pues ojo no va a haber gente en la plaza va a ser más difícil la gente va a ir como ahorita va a ser súper de una sola persona por toda la familia antes ibas con todos para poder ir a distraerte tal vez ahora no va a ser así ya todo el mundo está pidiendo por la aplicación o por la página web el súper a domicilio entonces son muchos cambios pero lo bueno es que tenemos mucho tiempo en casa ahorita para pensar cómo aprovechar eso tenemos protocolos para implementar en este nuevo programa entonces puedo rescatar de lo que nos platicas Luis es un protocolo de operación dentro de la empresa para acomodar y tal vez ojalá que las nuevas empresas puedan tener no sé algún checador de temperatura de pistolita y hay que hacer revisiones constantes ese es un protocolo que creo que ya tiene que ser parte del día a día y el raccomodo de las oficinas esa está muy buena Sanchiro vamos contigo ¿qué estás? las estoy escuchando las estoy escuchando a mí bueno nosotros tenemos clientes de diferentes industrias no solo retail obviamente creo que la industria retail en su mayoría obviamente tiene que voltear a ver otras formas de comercialización de marketing y demás obviamente internet es el canal principal en ese momento porque todos están en sus casas todos están en internet no es tan complejo para la industria de retail salvo que sea algo que necesariamente tengas que probar tocar palpar y ese tipo de cosas que obviamente son del retail son los medios en la mayoría de los casos se puede resolver con canales digitales y demás pero también estamos viendo muchos problemas en otro tipo de industria por ejemplo industria de la construcción tenemos clientes por ejemplo que tienen desarrollos de lujo que inclusive le pagan los vuelos a sus propios prospectos para que fueran a ver el desarrollo desarrollos de más de 20 millones de pesos y les pagaban el vuelo ven a ver el desarrollo si te gusta pues ahí está mira te quedaste tres días totalmente gratis entonces son industrias que al menos en su rango tienen que replantear la forma en la que están llegando a los clientes la forma en la que están vendiendo y cómo están entrando en mercado muchas de estas industrias en algunos casos no tenían un canal digital y en este momento están viendo la posibilidad de hacer esa inversión el problema no radica tanto en las industrias grandes que pueden hacer esta inversión porque bueno están en su casa tienen parados a sus trabajadores por ejemplo la industria de la construcción que se vio bastante afectada sino creo que está en la industria mediana y pequeña al parar sus operaciones tal vez no vivían al día a día pero tenían para un mes o dos meses de paro entonces con esos dos meses de paro tratar de encontrar un canal donde puedas invertir para crecer es un poquito complicado entonces fuera del tema de cómo van a estar trabajando creo que eso es bastante válido digo las empresas de tecnología pues la tenemos un poco más fácil porque prácticamente las empresas de tecnología inventamos el trabajo remoto seguramente ustedes han trabajado con una empresa de desarrollo de software saben que la mayoría de los equipos de desarrollo de software trabajan a distancia y además hay muchísimas herramientas con las cuales lo pueden hacer bueno eso es punto uno pero punto dos cómo van a ser estas empresas que literalmente tenían para vivir dos meses nada más para encontrar un canal de inversión y pongo esto digo nada más como las cartas sobre la mesa porque hay hay un tema acá de que por desgracia nuestro gobierno no no dio ni creo que de alguna algún tipo de incentivo para este tipo de empresas donde tal vez con donación de impuestos o lo que sea que hasta ahorita no ha pasado el mes pasado y este mes tengo que pagar un huevo de impuestos perdón pero fuera de eso cómo van a ser estas industrias para encontrar canales de inversión que estén en la medida de sus bolsillos y que les permitan tener otra modalidad de ventas y la verdad es que está bien completo por ejemplo la industria de automotriz si eras una ¿cómo se dice? una revendedora de autos usados si eras por ejemplo una constructora que construías a raíz de los proyectos que te llevaban los clientes no que salía de bolsa si está un poquito un poco complicado o sea ya hay hay algo ahí que que probablemente no pueda no pueda ser rescatado tan fácil como si desarrollas su agua fuerte si eres una SaaS si eres una empresa como una Luis que hasta si es el punto pues el 60% de sus operaciones estaba en línea entonces todavía podemos crecer en esa parte ¿cómo le hacemos? esa es esa es como la la pregunta ¿de dónde van a sacar dinero estas personas para encontrar un canal que les permite crecer? bueno pues estudiantes estudiantes no 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 este justo ustedes nuestros dos indicados creo que está súper interesante platicar de este tema porque tenemos a alguien en retail que tiene un producto ¿no? y en su caso es un chilo pues somos un servicio ¿vale? entonces creo como un punto de partida entre dos formas de emprender ¿no? y y nada pues yo creo que partir ahí en el caso como ya platicamos de Luis que es un producto estás como en toda la parte online mandando los productos para todos lados del mundo y eso nos pues nos ayuda bastante ¿no? igual vale la pena platicar sobre un curso sobre este tema porque es un chilo tiene una buena experiencia en todo esto del e-commerce entonces ¿cómo podríamos evolucionar a este modelo de e-commerce? ¿cuál sería como el este top cinco de casos que deben de considerar algunos emprendedores para mudarse al retail y encontrar un nuevo modelo de negocio que en este contexto nuevo es mucho más viable que un par de especiales ¿no? yo creo que es lo interesante precisamente esta plática pensada en los alumnos que están escuchando esto que a ellos les tocó la mejor oportunidad de esta crisis digamos sé que es algo muy complicado y hay muertes pero si lo vemos del lado de oportunidad de aprovecharla muchas industrias van a tenerlo muy difícil porque ya tenían un modelo porque probablemente muchas de ellas también pusieron todos sus huevos en la misma canasta y esa canasta hoy en día ya no funciona tiene hoy y se está yendo muy rápido pero el plan es ese o sea debes de saber que una los vas a hacer puedes sobrevivir algo así si puedes tener los huevos en varias canastas entonces entonces eso va a ayudar muchísimo no necesariamente que abras cuatro o cinco empresas pero sí que tú puedas buscar la forma de que tengas diferentes revenues nosotros al final vendemos por Amazon también estamos hacíamos experiencias por Airbnb que también cayó por completo pero ya no vamos a ver y de ahí los puntos de venta que teníamos físicos pero estamos buscando y renovarnos la oportunidad que tienen ahorita los estudiantes es que no pueden echar a perder sin gastar tanto dinero sin necesitar tanto dinero para aprender y arrancar algo porque si nos vamos a la filosofía del Instagram que siempre es la que nosotros buscamos y hacemos ahorita la oportunidad de pensar y ver qué forma va a ayudar a alguien a resolver un problema una necesidad que hay ahorita y es lo que estamos viendo justo en este momento de la pandemia todos los que estamos funcionando somos los que somos necesidades básicas los que de verdad hay una necesidad en el mercado que la quieres y entonces podemos seguir operando cuando se trata algo de lujo nada más solo hay un pequeño nicho pero que ahorita está preocupado y dice mejor me detengo un ratito porque ahorita no es hora de estar gastando tanto pero lo interesante es tú como alumno ahorita que tal vez no tengas una gran necesidad de que no tienes la familia ya no tienes una ecoteca del carro de la casa y todo puedes ahorita experimentar con diferentes cosas sacas un anuncio en Facebook y ves que tanto pega y sigue haciendo cosas no necesariamente para descubrir la nueva máscara N9544MX sino buscar la forma de hacer cosas que ahorita funcionen acabo de ver mesas para poder trabajar tu instructora en la cama no o sea había ocurrido pues sí entonces vamos a ir medio raro estudiando donde hacer cualquier mesa que ocurriremos pero a veces queremos ir en la cama y estar ahí siguiendo trabajando en esta época en punto de hacer algo así pero van diferentes cosas que se pueden hacer si llega un momento en esta época de pandemia donde vamos a estar tristes donde vamos a estar desesperados donde vamos a sentir ganas de llorar de escondernos en un rincón de apagar las luces de la empresa y decir esto esto me terminó pero ok un ratito y vámonos lo siguiente ¿cómo la hacemos para mejorar? ahorita nosotros estamos viendo de qué forma tener representantes ah por cierto te voy a decir de qué forma tener representantes en cada ciudad por ejemplo ahorita Querétaro van a estar acá con mi taza desde mi logo sí Querétaro un amigo que está suscrito las cajas de los demás clientes entonces un repartidor lo va a mandar y de esa forma experimentar para ver qué tanto podemos bajar el envío de una nueva ciudad es un momento de crisis que nos pone creativos y aprovecharlo en nuestro caso porque en Querétaro yo tengo un amigo en Tijuana ya tengo uno en Puebla ya tengo en México y ahora Mérida pero es verte creativo y ver las oportunidades nosotros tenemos un sistema acá que se llama Start, Stop, Continue entonces siempre en las juntas podemos ver eso y decimos oye Start a ver qué podemos comenzar ahorita para probar algo rato y luego es Stop oye qué necesitamos detener qué no está funcionando qué estamos perdiendo cosas qué no está funcionando ahorita que debemos de matarlo a mí y no seguir con eso y luego es en qué la estamos rockeando necesitamos seguir haciendo eso qué continuamos entonces siempre las juntas es Start, Stop, Continue para saber en qué tocar porque ahorita se trata de cada semana hacer cambios no puedes estar con los planes del 2019 que tenías para 2020 esos rompenlos necesitamos ver cómo vamos a sobrevivir cada semana cómo vamos a ser nuevos cuando está acá perfecto entonces aquí nos llevamos para que Sanjiro nos ayude a meter como su lado de la gente tenemos la oportunidad de hacer muchísimos experimentos tenemos la oportunidad de descubrir estas nuevas necesidades del nuevo mundo al cual estamos entrando apenas no lo conocemos habría mucho loco y empezar para recuperar oportunidades como los bonos emprendedores de todo correr experimentos medirlos y hacer lo que lo que salga como resultado final el día no se funciona muy bien adelante y si no pasarlo como bien dicen ahora desde el lado de Sanjiro cuéntanos un poquito qué sucede o qué fósiles recomendaciones le podemos dar a estos nuevos instrumentores o a los emprendedores que justo tienen que pibotear para encontrar un modelo de negocio que es compatible con todo esto nuevo aparte de un e-commerce qué más podríamos ver por ahí en caso de tener un producto específico nosotros el primer ejercicio que hacemos cuando llega un cliente a la agencia independientemente de presupuesto pequeño es algo que se llama buyer persona el buyer persona es básicamente un ejercicio donde nosotros por cierto si entran a alohacreativos.com y adunan recursos debe de haber un template de buyer persona que pueden descargar y lo pueden utilizar básicamente es un ejercicio es un cuestionario larguísimo que te permite encontrar a tus perfiles de comprador en esencia por ejemplo si fueras no sé imaginemos que tu producto son casas de construcción tú vendas casas de interés social entonces sabes que tu casa de interés social la va a comprar el millennial que es su primera inversión bueno y ahí tienes tu primer buyer personal obviamente el ejercicio es un poco más largo te ayuda a conocer cuáles son sus debilidades sus fortalezas tal y tal pero al final te va a ayudar a saber cómo comunicarte con ese millennial y te da como puntos para identificarlo igual si le echan un nuevo ejercicio seguramente te va a ayudar tienes al millennial tienes al abuelito que se quiere retirar y quiere comprar esa casa para el retiro tienes al papá que quiere comprar la casa para su familia o al inversionista que la quiere comprar para rentar básicamente un Airbnb entonces tú ya tienes con eso cuatro perfiles de comprador y con base en esos cuatro perfiles de comprador obviamente si ya conoces el perfil sabes cómo lo vas a vender y conociendo más a fondo el perfil sabes sobre qué canales vas a estar trabajando el tema de estrategia si es el abuelito bueno probablemente el abuelito no está en Instagram si es el millennial bueno probablemente sí está en Instagram entonces creo que el punto número uno es que podamos hacer un ejercicio que ustedes se sienten y tal cual digan ok quiénes me compran cómo me compran y hagan el ejercicio tan grande como ustedes puedan de hecho la intención es que ustedes puedan decir quién me compra cuál es la edad cuál es el nivel socioeconómico cuáles son sus miedos cuáles son sus sus quejas cuando vienen a comprar y seguramente si han tenido la experiencia validando su producto van a saber cuáles son estas quejas cuál es el tipo de comprador que van a tener este normalmente es el paso uno antes de que nosotros empecemos a trabajar cualquier tema de estrategia en la agencia porque es prácticamente lo que nos ayuda a entender uno si el empresario o el emprendedor realmente conocen su producto y su público dos nos ayuda a saber sobre qué canales vamos a estar trabajando que es la parte importante y tres nos ayuda a entender cuál es el tipo de comunicación que vamos a tener con estas personas para poder hacer la venta es decir no le vas a hablar igual al abuelito que va a retirarse versus el millennial que es su primera inversión uno necesita mucho papacho y el otro necesita saber qué cerca de su casa hay un hospital poniendo el mismo ejemplo otra vez entonces perdón pero esto que te estoy diciendo es un caso real no me lo estoy inventando industria de la construcción si están escuchando esto anótenlo entonces ahí les puede funcionar creo que este es el primer paso antes de que des el siguiente paso a lo que sea obviamente ya deberías de tener tu producto cuidado ya debiste al menos salir de la calle y preguntarse de comprar que sería como el punto A pero el punto B antes de empezar las ventas es saber a quién le vas a vender es un poco más complejo que simplemente sacar el producto y a ver quién quiere esto porque al final esto puede funcionar pero si lo haces de forma pensando el mensaje para cada uno de tus tipos de compradores va a ser muchísimo más fácil que te hagan la compra y eso lo digo de verdad por experiencia porque cuando llegan por ejemplo para el tema de nosotros de agencia las directoras de marketing que bueno tenemos un biopersona que es directora de marketing está tan extenso el perfil que nosotros desarrollamos que incluso se parecen físicamente las directoras de marketing cuando llegan con nosotros y leen su perfil de biopersona porque es un ejercicio que de hecho hacemos nosotros con un cliente le decimos mira tú eres esto y cuando lo ven me dicen oye pero incluso me parezco soy güera de tal altura y tengo un hijo porque lo dice entonces esto realmente te ayuda a que puedas comunicar mejor con esa persona para nosotros es como cuando se lo mostramos a un cliente es así como brujería de como carajo sabías esto es como mi horóscopo pero en realidad es un ejercicio de estadísticas de ya 11 años de ventas ya sabemos ustedes háganlo desde el día uno les va a ayudar muchísimo a comunicarse con esos clientes que van a ir a la empresa creo que son ¿cada cuánto actualizan o van refusiendo estos varios que pagan en alojado? el nuestro lo actualizamos y el caso una vez al año la verdad es que no es si lo haces bien no necesitas irlo moviendo tanto si estás empezando lo más seguro es que lo tengas que actualizar una vez al mes porque probablemente te diste cuenta que tenías 5 en vez de los 2 que hiciste el ejercicio bueno sería hacer una modificación de buyer persona ahorita de cómo estar todo en este tema sería muy bueno fíjate que sí eso sería interesante pero el tema del buyer persona más que que cambie lo que pasa es que nosotros todo el tema de ventas lo llevamos a partir de un CRM entonces tenemos datos estadísticos de qué perfiles de comprador tenemos y lo que pasa en la pandemia es que por ejemplo bajan los de directores comerciales y aumentan los de dueños de negocio porque dueño de negocio es el que está más preocupado en este momento más que el director de ventas si ellos tienen su sueldo asegurado el que está viendo pelos en este momento es el director de la empresa que dice cómo chingado voy a mantener el barco a flote y es el que está haciendo las búsquedas en este momento tenemos la suerte de al ser nosotros industria de estrategia digital no nos pegó tan fuerte este tema de la pandemia estoy solo en la oficina sí ok pero todo mi equipo está en sus casas trabajando pero hemos visto que mucha industria que tiene las posibilidades de hacer inversión está buscando empresas como la nuestra para pasarse justamente a internet digitalizar la empresa digitalizar los procesos organizar las ventas y todo esto entonces sí les puedo decir que ese ejercicio les va a funcionar bastante igual para que tengan una estadística al cabo de 4 o 5 meses ustedes ya tienen este dato de a quién le están vendiendo más y a quién le están vendiendo menos y esto también les puede servir para si se quieren especializar por ejemplo en business to business por ejemplo que me digas ¿sabes qué? a estos perfiles lo voy a persona sí llegaron me compraron pero fue muy complejo entonces no quiero trabajar con ellos quiero trabajar más con estos que fue mucho más fácil el cierre ¿no? por ejemplo entonces esa es recomendación super entonces nos metemos a alohacreativos.com diagonal recursos alohacreativos.com diagonal recursos sí de cualquier forma no tienen que meterse ahí busquen cuestionario de buyer persona hay muchísimas páginas que tienen esto no es un ejercicio nuestro no lo inventamos nosotros sí ya bueno si lo descargan ahí les va a llegar cada semana un boletín de información del sitio y tal y eventualmente si ustedes tienen el presupuesto les va a llegar una promoción no se preocupen llegará pero vaya el caso es que de todas maneras incluso busquen perfil cómo hacer un perfil de buyer persona hubspot tiene uno shardspring tiene uno shardspring de hecho es la empresa con la que nosotros trabajamos en todo el tema de organización y CRM hay muchísimas entonces muchas de esas empresas les crean estos templates que les sirven a ustedes para arrancar con este tema de la empresa si no me equivoco se saca de la industria de diseño porque los diseñadores son la industria que tiene más complicado este tema de comunicación entonces tienen unos estudios de brief y la puta madre que son súper complejos donde le preguntan a la gente oye si tu marca fuera un coche ¿qué coche sería? si fueras unas papas ¿qué papas serías? más o menos por ahí va el tema del mayor personal nada más que la industria de diseño la verdad es que tiene está avanzado muchísimo más en esto porque a ellos les cuesta mucho comunicarse con el cliente estos memes que vemos todos los días de diseñadores que te dijeron ah el cliente me dijo ponle más diseño es un problema real de los diseñadores entonces por ellos por eso su industria ha avanzado muchísimo en estos temas de hacer como cuestionarios para poderse comunicar mejor con el cliente tener manuales de comunicación con el cliente entonces si lo buscan seguramente igual van a encontrar algo muy bien hola sencillo y una última pregunta sobre el tema ustedes como agencia van a darle un vistazo más o editar a las personas como para tener igual de persona versión en línea o algo así o sea ¿crees necesario editar a tus varias personas de acuerdo a lo que está sucediendo o ustedes como agencia seguirían con lo que con lo que han venido manejando en estos perfiles? no, no creo o sea la verdad es que el perfil de buyer personal no cambia por más situación que tenga el mundo porque son perfiles ya más socioeconómicos psicológicos y demás entonces o sea que nos esté llevando el carajo no quiere decir que vas a dejar de ser el director comercial de una empresa que gana de 50 a 70 mil pesos con 12 entonces es un poco más específico a quién eres más que sobre la situación en la que estás pasando o sea personas si tienen un buyer persona ¿existe un buyer persona o una herramienta o tus cuando quieres describir como algo bueno cuando eres B2B y quieres describir a la empresa que te va a comprar en el caso ahí sí vaya es que eso es un poquito diferente el buyer persona es para personas lo que pasa es que es como un poco más claro el de las empresas nada más es una especie de filtro para saber si la empresa es apta o no estos filtros son bien importantes para la industria business to business sobre todo de servicios más que de servicios es como mucho más importante para ustedes porque estos filtros te hacen no perder el tiempo y bueno esto se los puedo comentar de la forma más horrible por si ya no va a querer invitarlo otra vez lo que hacemos en algunos casos es cuando detectamos por ejemplo nosotros en el sitio cuando detectamos que llegan de cierta resolución o cierto dispositivo en el portal perdón cuando detectamos cierto dispositivo en el portal le ponemos al área de contacto nuestro precio mínimo de servicio que está a partir de los 90 mil pesos al mes con contratos anuales y eso nos hace no perder el tiempo entonces pasa pasa mucho este tema del filtro de empresas porque en el formulario supongamos que te conectaste una IMAX y llegaste el formulario y no te salió eso ahí mismo te preguntamos cuál es el tamaño de tu empresa y cuánto factura la empresa ¿por qué? porque el costo de un servicio de Inbound Marketing por ejemplo no es económico entonces si no tienes este filtro de con qué empresas sí puedes trabajar y con qué empresas no puedes trabajar vas a perder muchísimo tiempo cotizando cosas que probablemente después de cotizarlas el cliente está súper emocionado pero cuando le muestras la utilización no hay manera ¿no? y tienes que asegurarte como empresa de que el cliente puede pagarlo porque incluso puede ser muy buen vendedor y el cliente cierra contigo pero a los dos meses ya no va a tener para seguir pagando entonces necesitas estos filtros yo les diría que dependiendo del servicio que ustedes tengan valoren del 100% de ingresos de la empresa ¿cuál es lo que ustedes destinarían para pagarse su servicio? no sé si me estoy explicando por ejemplo supongamos que ustedes tienen una industria donde un Uber de señoras que LinkedIn por ejemplo un Uber de gente y tú me dices mi servicio cuesta 200 pesos vamos a hacer el ejercicio del 100% que debe de facturar tu cliente al mes ¿cuánto crees que sea como la importancia que debe de darle a tu servicio? ¿un 1%? ¿un 2%? ¿20%? y a raíz de eso pues nada más esa es la multiplicación y ya tienes cuánto es lo mínimo que tiene que facturar tu cliente al mes entonces creo que eso les va a ayudar mucho pero ese filtro normalmente nosotros lo hacemos con dos cosas empleados que eso nos da más o menos una métrica de cuánto facturan y cuánto invierten en marketing porque igual algunas veces es un poco desgastante al menos para nosotros tratar de pelearnos con una empresa que cree que para vender su marketing o sea para inversión de marketing va a dar 5 pesos entonces si vemos que la empresa es de 200 empleados y al mismo tiempo nos dice yo invierto 5 mil pesos en marketing es un foco rojo para decir nosotros tal vez no queremos trabajar con ellos entonces sí filtros es como punto A y punto B puede aumentar el tema del biopersona porque al final tú le vendes a una persona no le vendes a una empresa eso es muy importante y es algo que aprendí a golpes después de mucho tiempo en la agencia no le vendes a una empresa le vendes a la persona que llegó y tocó la puerta en tu empresa y si esa persona tiene jefe tienes que darle herramientas a esa persona para que pueda venderlo al mismo tiempo que tú entonces va por ahí perfecto oigan perdón nada más rapidito dos segundos nada más rapidísimo hay un ejercicio que bueno que un ex jefe mío y este ex jefe mío me dijo la forma más fácil de entender si tu cliente tiene o no modos para trabajar contigo es y esto era muy cliché en los noventas preguntarle cuántos focos hay en su casa piensen en algo parecido a nosotros se nos hace fácil preguntar a empleados sí por supuesto porque queremos que los clientes sean muy honestos nosotros pero por ejemplo si ustedes venden no lo sé alfombras cuántos cuartos tiene tu casa porque si es una casa de un cuarto tal vez no te vaya terminando de comprar esa alfombra perdón tus preguntas ya te interrumpí lo siento no me lo compré estuvo muy estuvo muy este aquí Luis va a preguntar cuántas tazas tienes en tu casa excelente oye no sé si tiene molino si tienes molino ya sabemos que es súper especial si no tiene molino es como yo tengo que comprar molino oye Luis ¿qué emocionas tu café? perdón no escuché la pregunta tengo muchas preguntas para ti que nos han llegado también para ti pero la pregunta es una pregunta para ti Miguel dice ¿cómo logras diferenciar a tu producto en una industria tan competida tradicional como el café? claro es nuestro día a día la gente no puede oler nuestro café en la página web no lo puede probar porque no lo hace que le haga con la lengua a la pantalla jamás para rascarle a la pantalla vamos a oler entonces necesitamos buscar la forma de decirle a la gente por qué nuestro café tiene una diferencia eso no es un comercio orgánico todo el tiempo lo decimos este tiene que ver con certificación orgánico de comercio justo y es de pequeños productores y fíjate que haciendo la encuesta con los clientes después de cierto tiempo la mayoría de la gente que contesta la pregunta de por qué compras con My Coffee Box y no en la cafetería en el súper o en otra parte se te atracan el 80% de las respuestas es porque apoyo a pequeños productores se les molesta la parte del café orgánico se les olvida la palabra comercio justo sino más bien es saber que con su tejita están viviendo pequeños productos tal vez un buen trabajo de la gente que se vea a la hora de hacer cómo va a salir lo que dice y ahí viene la parte social de apoyar a pequeños productores tal vez en los correos que mandamos de llevar a tu camisito a tu camino ponemos las historias de los productores eso hace que un tic se sensibilice a decir al darme dinero para este producto está llegando más que si te doy en otra parte solo es una corporación o solo es alguien más y hay gente que le importa eso hay gente que no hay gente que dice me valen los productores yo no más que un buen caja si me lo puedes dar me quedo entonces hay diferentes tipos de clientes igual como decíamos para poder identificar cuál va a ser el mensaje que le vamos a poner por eso hacemos mucho yo me acuerdo yo me acuerdo que hasta ponías de repente la foto del productor no sé si era el productor pero tú tenías fotos del productor y la historia no fulanito que tal fulanito no sé yo hablaba de eso cuando bien el dispositivo está lleno para que las fotos de los productores pues a ver muy bien también nos preguntan por acá cuáles son o bueno cómo han cambiado tus técnicas de manejo de tiempo en este nuevo contexto qué cosas más has implementado que te ayudan a continuar con un muy buen trabajo dentro del necrófico si sigues creciendo es súper complicado y creo yo que cuando dijeron qué es de todos en mi casa fue un shock fue una semana de estar viendo cómo hacerle qué seguir haciendo qué no seguir haciendo pero al final pusimos el primer objetivo sí ok hay clientes de las tiendas que se van a molestar y van a decir no está bien me choca esta empresa pero todo el mundo lo va a entender estamos en una pero lo que sí no podemos quedar mal es a todos los que les vendemos por internet porque ellos ya están sumados que se les cobra automáticamente y nosotros les mandamos en otro día entonces ya saben que ahí estamos y no hay razón para que nosotros no funcionemos así lo pensamos y entonces de ahí empezamos a decir ok pues primero lo que se me viene a la mente es el líder tiene que estar ahí que la gente lo vea en el bar entonces yo estoy en la oficina por lo menos de 9 a 3 los pocos que están viniendo los que tienen que operar las máquinas para poder moler el café para poder pesar o poder hacer los bolsos para poder enviar pero están que también me vienen a mí acá y sí tengo como cierto tiempo que además dedico a la estrategia a noar toda la operación y de ahí hay veces que estoy platicando con ellos platico muchas veces de cómo están cómo está la familia cómo está tu mamá cómo están tus papás platicar un poquito más de cosas para sensibilizar que no es un momento normal es que todos en el ambiente todo el tiempo tenemos por ahí el cruzamiento de no sé qué va a pasar al principio también hablamos mucho de cómo vamos a seguir operando y que la empresa va a continuar que no tuvieran miedo de estar pensando en qué vamos a crear la empresa pero al final es eso tienes que tener una lista al inicio del día cuando te despiertas tienes los tres cuatro principales todos los que debes detener de ese día y cuando empieces llegando a lo que se tiene en el caso de abrir ahora es también pasar eso el cuarto primero y luego ya seguirá lo demás pero se trata de priorizar el tiempo entonces solo nosotros tenemos que hacer toda la operación que se hacía al diario con unas 15 personas entonces tenemos que empezar a ver la forma de ser más eficientes y no no echar a perder cosas hay gente que está trabajando fuera remotamente manda indicaciones pero no está viendo que tal vez no hay un café no está físicamente creyente entonces voy a aprender aprender van a haber errores es normal pero veamos cómo solucionarlos rápido hablar de ellos y luego no volver a lo que te ya súper bien muchísimas gracias yo creo que esta pregunta va para Sanjiro pero con tu experiencia Luis igual me puedes ayudar desde cómo se hace en el código nos preguntan con el con el alza de páginas web que están saliendo y que van a salir saliendo cómo vemos el futuro del SEO en México y cómo podemos ser muy buenos optimizándonos para que tanta cantidad no abrume y que nuestra página pueda al menos para la primera página de Google wow esto va a ser como esto va a ser como la verdad es que bueno nosotros como agencia es prácticamente uno de los puntos fuertes de lo que hacemos nosotros todos los días qué les puedo decir uno necesitan contratar un muy buen programador muy muy buen programador el programador que les diga voy a instalar un template de WordPress va a estar muy complicado que uno que un programador solo puede optimizar al nivel que necesitas un sitio de WordPress entonces si les diría busquen un muy buen programador que no es como tan barato pero punto A búsquenos un muy buen programador si lo hacen ustedes probablemente el tema de optimización que es para mí lo más importante en el asunto de SEO no lo van a no lo van a lograr les diría que tal vez intente buscando alternativas nosotros en la agencia utilizamos Webflow porque es muy rápido y el tema de la distribución de cargas y demás es súper 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 optimizado para SEO sí creo que tú también lo usas entonces ese es como como el punto A si utilizan por ejemplo una plataforma como Webflow ya lo tienen resuelto el tema de cargas las cuentas de library networks para las imágenes todo eso entonces sería como ya está ya lo tienen definido ya estoy poniendo punto 2 sepan armar una estructura de su sitio Web de tal forma como si fuera un libro es decir una de las cosas más importantes para cualquier industria es que ustedes conozcan todos los ámbitos que pueden ustedes hablar y dar de servicios o productos o lo que sea por ejemplo si ustedes venden no sé plantas van a ser un sitio donde en la página principal tienen venden plantas ¿y cuáles plantas vendo? pues vendo cactus vendo palmeras vendo no sé qué otra cosa flores y debajo de esas categorías de cactus palmeras flores van a poner cactus los 300 cactus que existen palmeras las 300 palmeras que existen flores las 300 flores que existen y vayan armando una estructura de tal forma como que el sitio fuera prácticamente un libro como fuera el índice de un libro ¿por qué? porque de esta forma Google entiende que el contenido del cual ustedes están hablando o están estructurando el portal es especializado entonces bueno ese sería como el punto número 2 y punto número 3 desarrollen contenidos útiles para el usuario y no piensen tanto en el tema de Google piensen más en el usuario normalmente lo que nos hacemos cuando trabajamos estrategias de limbo para clientes es tratar de encontrar cosas útiles que el usuario regrese al sitio y vuelva a regresar y pues prácticamente armamos contenidos de consulta en lugar de contenidos nada más informativos sino contenidos en consulta por ejemplo un artículo de medidas de imágenes de redes sociales que sabes que alguien va a regresar y regresar a buscar las medidas para Facebook para Twitter para Instagram para lo que sea entonces sería como el punto número 3 y en el punto número 4 no sé si va a decírselos pero traten de encontrar enlaces entrantes a su sitio que aunque estemos en 2020 todavía funcionen si ustedes pueden comprar public reportajes en periódicos pueden comprar entradas en no sé en otros sitios pueden hacer intercambios enlaces con otras páginas pasa esto y se les voy a decir de la forma más simple posible Google es como una persona imaginemos que Luis y yo bueno de entrada nos llevamos entonces Luis y yo tenemos cierta amistad Luis confía así de mí y yo le digo a Luis Luis es que Rebeca es buen pedro entonces Luis va a tener esta referencia a Rebeca que yo le pasé a Rebeca porque le dije a Luis es buen pedro entonces Luis va a tener supongamos que no conoce a Rebeca cuando la conozca va a tener cierta referencia y va a confiar un poquito en ella pasa lo mismo con Google si muchos sitios apuntan a tu sitio web pues prácticamente va a decir Google oye pues es relevante ¿no? para mí y eso te va a ayudar con el tema del posicionamiento creo que con esos puntos ya tienen para 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 empezar a posicionar sus sitios y como veo el panorama por más sitios que salgan la mayoría después de 5.85 no van a estar optimizados para el SEO entonces si ustedes se han enclavado para esta información para hacer investigación sobre SEO y demás les puedo recomendar Chubizo así como lo oyen Chubizo búsquenlo en YouTube Chubizo está dando ahorita un curso gratis sobre SEO de hecho si no me equivoco su página se llama Team Equipo Latino y ahí hay un hay un curso gratuito de SEO en este momento me parece que Romualfons que igual vaya los que les estoy diciendo son como los nombres más conocidos en el ámbito del SEO en español Romualfons también está dando cursos en este momento sobre SEO que seguramente les va a servir de mucho ¿qué más podría recomendar? bueno Romual tiene una cosa que se llama Armada Digital que también hay cursos de pago y creo que eso es bueno nosotros que tenemos muchísimos artículos en el ojo creativo relacionado sobre SEO entonces igual pueden aprender ahí obviamente les dije que personas saben mucho más que nosotros sobre esto y que están dando cursos gratuitos en este momento que también es algo bueno que puede hacer en la pandemia tomar cursos y más eso perfecto Luis ¿nos quieres compartir algo sobre SEO desde más capital? o sea creo que para nosotros aunque hay muchos más de café que apenas estás avanzando es uno nuevo que me mandaron que te da tu cajita y todo al final gracias a a esta experiencia de 7 años experimentar todo para poder hacer suscripciones de caja en México y en otros países es más fácil tal vez pero en México hemos optimizado mucho la página yo empecé tal vez con el consejo que me dio Sanchiro porque me dio 500 startups cuando nos aceleraron de conseguir un buen programador a mí no va a funcionar yo sí y yo últimamente platicando con otra persona con ellos no busques un buen programador si si tu empresa si no eres si no eres si no eres alguien que la tecnología va a ir creciendo conforme va a ir creciendo tal vez no es tan necesario el programador es más bien tomar muchos cursos para poder aprender lo básico del SEO y yo sí iría mucho más al enlace no estoy tan enterado tal vez como Sanchiro de saber si los enlaces de otras páginas pudieron ser tan fuertes pero creo que sí son muy fuertes porque en nuestro caso aunque Google no diga algo y no los considere la gente va a esos enlaces los lee y regresan a nuestra página y generan tráfico en nuestro caso la revista Forbes es la que más nos da tráfico de gente con un gran perfil que habló de My Coffee Box y digo miren esta empresa y wow ahí está el enlace que no tiene escondido el enlace que lo tiene abierto no he tenido el tiempo de ir a hablar con ellos pero se hablan mucho de nosotros como de ah miren las 5 acaba saliendo la semana pasada de las 5 cajitas de solución en México que debes de tener en este momento para Foodies y algo así entonces siempre están hablando de nosotros entonces ¿cómo nos vamos a diferenciar con todas las demás páginas que van a salir que van a vender café ahorita o que van a vender lo mismo que tú? pues eso trata de hacer mucho contenido tenemos el blog del café en mycoffeebox.com diagonal blog donde tenemos todo de café todo o sea hicimos hasta una blog o novela donde escribimos una novela romántica en cuanto a café en las épocas hemos hecho tanto contenido de café literal así para pensar en una forma también lateral o particular donde hicimos como el coach Lombardi tomaba café en no sé qué café en el ciudadano de Estados Unidos buscar como a través de muchos nichos meter contenido de café que tenga sentido y que a alguien que le encanta el coach Lombardi y le encanta café de repente llegó a eso y aparte el lado derecho vio nuestros productos y es como una situación de café domicilio a ver entonces tienes que aprender mucho hay muchas cosas desde ponerle nombre a todos tus fotos que Google pueda leer todo hay demasiadas cosas que poco a poco puedes ir aprendiendo y yo soy más de la idea de aprende y hazlo y va a llegar el punto donde tú creces que si necesites un programador ok hay lo que otra que si viste para seguir pero al principio no va a haber para eso no para todos no todos venimos de grandes papás empresarios que tienen dinero para nosotros para hacernos el backup de poder arrancar nuestra empresa desde cero hoy en día y digo justo las personas que están viendo esto somos privilegiados porque estamos en nuestra casa con internet llenándonos la cabeza de información pero hay mucha gente en México que en esta pandemia está guardada en su casa pero ni siquiera tiene el bus entonces ellos no son tan afortunados y no van a aprovechar mucho esta pandemia como otros la estamos aprovechando pues ya sientas privilegiado de eso y es algo al respecto cambia la forma que tú estás haciendo que venías haciendo las cosas ya no es cuando acabas la carrera es que estás haciendo ahorita para salir de la carrera con dos o tres puentes de impresión está súper interesante y me encanta el hecho que te pusiste a aprender estas nuevas tecnologías que aprendiste a desarrollar y a manejar un web está súper padre yo soy también de la misma idea hay que hacerlo uno aprendamos y luego contratamos al mejor como dice Sanchiro y que nos revienta esa página ¿no? chicos tenemos una última pregunta porque ya nos extendimos aquí en nuestra plática y es muy específica dice tres consejos para crear una comunidad en forma orgánica en Instagram o Facebook teniendo en cuenta la saturación de contenido son tres consejos de abrir uno rapidísimo más Luis empezamos con Sanchiro a Sanchiro te oye yo no te aprendimos es que Sanchiro para todos los Luis Sanchiro tiene como un historial muy grande en comunidad y Sofisco una gran comunidad de la historia y por otro lado Luis me imagino que tiene una comunidad de sus clientes que son como hablantes del café y uno es que el mismo no habla de ellos ¿no? al final del día los clientes también son los específicos en general entonces estamos en nuestro caso es ser auténticos o sea postear cosas de nuestro tema o sea tratar de solo estar en eso hablar de café ahí en Instagram por lo menos tenemos con Sanchiro y con café que es muy específico pero si hablamos de cosas del café y lo que nos gusta subimos fotos de los paquetes que se están yendo y hay gente que le encanta eso porque es como se ve real la empresa tratamos de por una serie de ser original en el contenido que sea tuyo y para eso tal vez hay que preparar un poco el escenario porque en casa los cuadros se van a la foto y de ahí lo de ser original ser constante para poder tener un contenido justo en Instagram hoy en día hay que ponerlo todo el tiempo y se borra rápido no importa pero al final hay que estar haciendo nuevos y el día a día de tu empresa tienes muchísimo contenido la gente quiere ver gente original ya hay muchos que estamos así como aquel cuate con su Rolls Royce afuera porque se hizo un millonero tal cosa ya no conecta necesitamos algo que conecte y gente más real con sus trajes con mails para eso yo diría no dejes de tomar fotos no dejes de tomar videos y especialízate un poquito más en videos próxima semana My Coffee Box en TikTok no sé 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 podré no tener dinero pero nunca una cuenta en TikTok a mí me encanta TikTok es divertido pero bueno muchísimas gracias el problema es que nadie te toma en serio en TikTok ¿sabes? o sea no puedes decir nada en serio en TikTok son diferentes canales o sea si yo haciendo tenis está genial en TikTok porque todo el mundo va a ver cómo yo bailo y muevo mis tenis pero hay ciertas cosas que sí hay ciertas cosas que no no sé voy a hacer un TikTok de cada vez que tengo una casa y nada va a subir el video y ya depende del estilo ¿no? y que se uno uno mismo respetar la empresa pero bueno sin tiro échale tres consejos bueno consejo uno generen contenido de valor creo que mientras más valor le otorguen a la comunidad con contenido va a ser mucho más fácil y orgánico esto eso es punto uno punto dos traten de lo que decía Luis justamente de optar por formatos que ya no únicamente sean texto exa de animaciones lo que sea si tienen los hermanos no tienen todas las posibilidades del mundo para armar esto yo probablemente voy a dar cuatro consejos y el cuarto no es orgánico el tercero es que traten de generar una lista de suscriptores de alguna forma ustedes el problema de generar una comunidad en redes sociales es que el día que a tío Mark Zuckerberg se le hinche uno y diga ya no quiero que existan páginas de Facebook ese día desaparece la comunidad o el día que diga sabes qué ahora les voy a cobrar por mandar mensajes como pasó hace un tiempo para los que no sepan Facebook Messenger permitía a las empresas o a las fanpage por así decirlo automatizar mensajes y mandar una serie de correos con bots y eso estaba buenísimo porque con el Facebook Messenger tú podías hacer un canal de suscripción para que la gente le diera por ejemplo las noticias en su sitio y lo prohibieron y ahora cobran por esos mensajes y cuarto que me va a regañar Rebeca porque esto no es orgánico póngale dinero a Facebook póngale dinero a Instagram el problema de las comunidades y el problema mejor dicho de estos canales como Facebook es que al ser canales centrados en el tiempo que pasa el usuario en la red social es decir Facebook prioriza el contenido que hace que los usuarios se queden más tiempo en la red social si ustedes no son no sé Yuya o Whatever Tomorrow va a estar un poco mucho muy complicado que Facebook priorice su contenido sobre influencers sobre perritos entonces la forma de pasarnos este algoritmo es y así asegurarnos que incluso mayor porcentaje de nuestra propia comunidad en la página nos vea esto pasa con Facebook Instagram YouTube y demás entonces sí traten de destinar algo de dinero para campañas de engagement no lo digo como agencia porque esto ustedes lo pueden hacer que les va a ayudar bastante no tienen que destinar toneladas de dinero simplemente un poquito nosotros destinamos como 50 pesos al día o una cosa así entonces eso les puede ayudar bastante bien eso es el consejo muy bien gracias por tus cuatro consejos gracias por tus tres consejos y las instrucciones en cierto todo bien este chicos pues nada hasta aquí nuestro webcast quiero agradecer muchísimo tan chido por estar acá con nosotros por ir a tu oficina con tu cámara y hacer posible este webcast ya tenía muchas ganas de hacer algo yo vengo todos los días yo sí vengo todos los días igual además está cerca de la casa entonces oye algún último mensaje que quieres dar a nuestro público más Luis tú primero bien ya les dije hay que y ponernos tristes en algún momento por la situación de la pandemia pero el resto del día me conté qué podías hacer diferente saliendo de es una buena oportunidad y si no no te sientes para eso no importa además abrazo a tu familia y listo pásale muy bien ahorita con ellos y saliendo de este vemos qué pasa cómo quedó el mundo y vemos qué se puede entretener yo les diría que ok si ustedes están ya en una industria donde están viendo que la competencia está ganando terreno al menos en digital y tal recomendación métanse a nailpatel.com metan la url de su competencia que ustedes vean que están haciendo mejores cosas que ustedes en digital y vean sobre qué contenido se está escribiendo su competencia les va a dar una próxima de visitas les va a dar las palabras claves que posicionan además es gratis la herramienta hasta cierto el número de búsquedas y creo que luego cuesta sin pesos igual y esto les va a dar un poquito el panorama de qué está haciendo la competencia en digital al menos versus ustedes y en ese momento róbense todas las palabras claves de su competencia y hagan muchísimo más contenido que la competencia vean sobre todo qué palabras les está llevando más tráfico a la competencia que ustedes no tienen en su sitio es un poco de decirles información sobre los nichos que está funcionando a la competencia y demás y creo que eso sería y ahí la verdad es que ahí van a tener muchísimas muchísimas datas de keywords de visitas posicionamiento y demás y que ahora está bastante simple de entender entonces eso les va a poder ayudar un poquito a tener una comparativa entre lo que están haciendo las industrias bien versus lo que ustedes no están haciendo les puede dar también un plan de acción a partir de eso lean un chingo están en cuarentena ahorita hay lapsos por ejemplo esos es ahora que se pasaban para ir a la escuela los 30 minutos de vida los 30 minutos de vuelta los buenos de Instagram y los suscriban a ser de una comunidad de cursos se tomen cursos en línea muchísimas comunidades están dando cursos en línea no les puedo recomendar no sé Platzi por ejemplo que es la que no nos pagan pero nosotros la rentamos para todos la agencia creo que de ahí les va a servir muchísimo porque sobre todo es como de tecnología marketing y ya hay mucho contenido nos hace falta contenido todavía a pesar de que hay muchísimos blogs hay muchos nichos que no están que no están peleados hay muchos nichos que les falta contenido hay muchas cosas que todavía se pueden hacer en internet y solo estoy hablando de blogs si ustedes ya tienen una cámara tienen un celular también pueden hacer cosas muy bien pues muchísimas gracias luis te agradezco también por estar acá mucha información relevante creo que fue de parte de ambos estamos súper felices de habernos unido y pues nada a seguirle cualquier cosa que seguimos en contacto y para todos los que nos están viendo agradecerles que están sintonizando otro webcast recuerden que cada mes estamos sacando diferentes contenidos y si entran a la página van a poder ver webcast pasados pueden revivir hasta más probable entonces nos vemos a la próxima y estén a salvo lávense las manos no salgan y si salgan y si salen perdón pues con las precauciones necesarias los queremos mucho y nos vemos pronto no salvo